Ah, tiramos el sal que está pendiente de la cita Ah, está envuelvada y quien la ve tan bonita Ah, estoy pa' ti y siempre veo a Te amo la noche entera Eh, mame, baby, nos fugamos Estoy en la noche que eres independiente Y si te ve, ya lo sé que tienes interés Baby, ya, mame, baby, nos fugamos Un mensaje mío, ya mismo te pones bien elegante Yeah, yeah, no que yo sí he creído Pero lo que hago contigo en la noche es arte Quieres la llama cuando tienes frío Al menos, chica, eres muy sensata Te vas cuando tus padres están dormidos Y lista pa' perrear, bebé, a los ata Ya, mame, baby, nos fugamos Estoy en la noche que eres independiente Y si te ve, ya lo sé que tienes interés Baby, ya, mame, baby, nos fugamos Uno, dos, tres, comienza la acción Ella es fanática de la atención Canta pulmón justo esa canción Que le cambio toda la dirección Ya que es ex, no quiere más No quiere llanto, no quiere nada Quiere gozarla, quiere escapar De lo que era su realidad Ya no está puesta para el trama Lo que quiere es gozar No pecar Solo quería alegría en la cama No responsabilidad Y ya, mame, baby, nos fugamos Estoy en la noche que eres independiente Y si te ve, ya lo sé que tienes interés Baby, ya, mame, baby, nos fugamos Ah, tiramos el que está pendiente de la cita Ah, está malvada y quien la ve tan bonita Ah, estoy pa' ti siempre veo Ah, bebamos la noche entera Ya, mame, baby, nos fugamos Estoy en la noche que eres independiente Y si te ve, ya lo sé que tienes interés Baby, ya, mame, baby, nos fugamos Ya, mame, baby, nos fugues Ya, mame, baby, nos fugues Gracias.